¿Dónde está el tallo? ¿Sí? ¿Dónde están las semillas? ¿No? Las semillas. ¿No? Estas. Estas son las semillas. Aquí está el endocarpio. El corazón, the heart. ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? Carne is like the word for flesh. Carne. Muy bien. ¿Dónde está la hoja? La hoja. Aquí está. Muy bien. Adiós.